Es importante porque ganar ya llevamos la ventaja y bueno, esperemos la otra fecha poder sostener el resultado y poder buscar un triunfo. Sí, pues normalmente siempre pateo por encima de la barrera, hoy me dio por cambiarla y gracias a Dios invocó que es lo más importante. Yo creo que nosotros a lo largo del torneo veníamos ganando mucho mejor, hoy nos faltó un poco, nos faltó más de lo que nosotros veníamos trabajando, pero bueno, gracias a Dios se ganó y corregí ganando mejor. Es un partido, es una final la verdad, eso por lo que sea, pero esto es una final, ellos también tuvieron, nosotros también tuvimos para liquidar, pero bueno, esperemos la otra fecha poder sostener ese resultado.